Si el Barça quiere dictarle sentencia a la liga y empieza ganando el clásico con un bolazo de Rakitic. Cómo lo perdió Sergio Ramos, cómo no se dio cuenta Rakitic le pica, le toca la pelota, la definición es estupenda. La definición tocándola por encima de Courtois que viene para taparlo, es fantástica para que el partido se ponga 1 a 0. Pero el Barça saca ventajas en el Bernabéu, los jugadores del Madrid te lo digo, muy golpeados con este gol Miguel, muy golpeados. Es el tercer gol del Croata.